Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el día de hoy vamos a estar aprendiendo a resolver un cubo, un cubo que seguramente muchísima gente estará pensando y diciendo pero no es el cubo que tienes aquí, pues si, el cubo que vamos a aprender a resolver hoy es el cubo que tengo aquí este cubo es un win-win y para los que no sepan que es el win-win, el win-win sinceramente es una modificación del cubo de RUIC 3x3 o sea, sencillamente es, o sea, digamos que tú tienes un 3x3 y desplazas los cortes, o sea, los cortes un 3x3 vienen así perpendicular, pero tú los desplazas de tal forma que en vez de estar así, queden así y causas un cubo bastante complicado un cubo que se deforma, como pueden estar viendo y un cubo también que tiene aristas de un solo color, porque antes de empezar tenemos que darnos cuenta esto es un centro, y los centros tienen orientación más encima estos son las aristas, 1, 2, 3, 4, hay aristas tanto de dos colores como de uno solo y las de uno solo son insensibles también hay, es, eh, este cubo es muy raro, ¿por qué? porque todas las esquinas, todas las esquinas son de dos colores, no de tres porque claro, al ser una modificación son de tres colores en vez de dos bueno ¿qué más hay que decir de este cubo? pues nada este cubo es, algunas personas le puede resultar demasiado complicado pero les aseguro que con mi ayuda podrán sacar este cubo adelante así que, bueno, antes de empezar quería recordarte que si me estás viendo te gusta lo que ves, si no estás suscrito, suscríbete a este canal que no cuesta nada, y también activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos así que, dicho que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones, si no estás suscrito, está claro ya podemos empezar lo voy a revolver como pueden ver ustedes, toma un aspecto bastante... peligroso cuando se revuelve o sea, está... parece que está roto completamente, pero no pasa nada no pasa nada que yo lo voy a tratar de explicar de la manera más... pausada y más clara posible así que, dicho esto, empezamos lo primero que tienes que hacer es buscar un centro plano ya sea el blanco o el amarillo yo creo que es más fácil empezar por el blanco lo primero que tenemos que hacer es la cruz obviamente, porque si es una modificación en 3x3 tenemos que hacer primero la cruz buscamos una, por ejemplo, blanco-naranja y la llevamos hacia su centro blanco-verde no blanco-rojo no blanco-azun no y blanco-naranja al llevarla hacia el centro nos podemos dar cuenta que puede estar girado el centro porque, claro, como es una modificación el centro es sensible bajo rotaciones de 90 grados así que, lo que tenemos que hacer es hacer esto apartamos o sea esta que estaba aquí esta pero al ponerla aquí vemos que no que no concuerda, ¿cierto o no? entonces ahora lo que hacemos es apartarla orientar el centro hasta que veamos que al hacer así ya va a encajar perfectamente y juntamos otra vez centro con arista esto lo van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en el tutorial pero sencillamente les quiero decir lo que lo que lo que toca hacer bueno, ya tenemos una arista bien colocada entonces ahora buscamos otra por ejemplo blanco o blanco-rojo buscamos que esté blanco con blanco blanco con blanco no nos interesa esto y ahora cerciorándonos de que esté aquí blanco con blanco nos preocupamos de la unión de la arista con el centro a medida que vayamos teniendo más cosas resueltas toca tener cuidado con esto porque se va reduciendo el espacio para maniobrar y vamos a tener que hacer cada vez más cosas más raras pero ahora tenemos que aplicar exactamente el mismo algoritmo para voltear el centro bueno entonces ahora subo teniendo osea teniendo la arista aquí subo guardo y aprovecho para orientar el centro vemos que así no concuerda lo hablemos a guardar así con cuerda muy bien entonces ahora viendo que ya con cuerda la podemos bajar listo entonces ahora ya tendríamos dos de las cuatro aristas blancas bien colocadas entonces ahora buscamos blanco azul está aquí pero la tenemos que llevar hacia el otro lado porque porque aquí es porque este centro es verde no es azul entonces ahora la llevamos hacia el hacia el lado que corresponde y nos pasa lo mismo que que es que esta arista está inconforme con el centro osea el centro está girado tenemos que hacer exactamente lo mismo doble giro guardo y aprovecho para orientar el centro oriento hasta que veamos que ya va a encajar osea esto es un poquito de visión porque si vemos aquí y ahí osea osea que está este centro y vamos que al hacer así va a encajar porque porque tenemos en cuenta la orientación de esta arista para poner el centro entonces hacemos giro ya está totalmente hecho y vuelvo a juntar blanco con blanco ya tenemos tres de las cuatro aristas bien colocadas voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque me estoy alargando mucho con esto simplemente buscamos la arista verde blanco juntamos blanco con blanco vemos que el centro no concuerda entonces hacemos lo mismo doble giro guardo y aprovechamos para orientar el centro por ejemplo aquí y devolvemos espero que me hayan entendido la primera parte que sería la primera cruz ahora pasamos al segundo paso y ahora pasaríamos al tercer y último paso al tercer y penúltimo paso que sería formar la cruz amarilla y orientar bien cada arista con su centro bueno ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos aquí tenemos la situación del punto nos puede dar tanto la situación del punto la situación de la L la situación de la línea o de la cruz completa en cualquiera en cualquiera de esos casos se aplican exactamente en el mismo algoritmo pero bueno espero que me hayan entendido en este momento tengo el caso del punto para formar la cruz del último nivel que que es un caso que eh sincera y sencillamente nos va a dar lo mismo exactamente lo mismo eh situación situación en la que estemos nos va a dar exactamente lo mismo sino que sino que en algunos casos como por ejemplo en este es más tardado pero bueno esto me sirve para explicarles todos bueno hacemos capa trasera bajo me calle porque porque no me sentía capaz para explicarlo bueno entonces ahora lo que lo que podemos ver es que pasamos de la situación del punto a la situación de la L invertida aplicando exactamente el mismo algoritmo podemos llegar a la cruz pero pero ahora lo que tenemos pero ahora nos tenemos que fijar un poquito más en lo que hacemos aquí como podemos ver tenemos la cruz invertida entonces ahora para aplicar el siguiente algoritmo lo que tenemos que hacer es poner esa de esa L mirando hacia abajo o sea que esté en esta esquina pero mirando hacia abajo y aplicamos exactamente el mismo algoritmo cara trasera cara derecha cara superior cara derecha cara cara y esto listo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? lo que pasó fue que yo me equivoqué cometí una pequeña equivocación pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿saben por qué? porque vamos a regresar al caso el caso en el que me equivoqué era en este en el de la L invertida que como recuerdan la tenemos que poner mirando hacia acá y aplicamos exactamente el mismo algoritmo cara trasera cara derecha cara superior cara superior cara derecha cara superior cara trasera y ya pasamos al siguiente paso que sería la línea entonces poniendo la línea totalmente horizontal no vertical sino horizontal aplicamos exactamente el mismo algoritmo trasera derecha superior superior derecha superior trasera quien no haya entendido puede pausar el video y repetir esa parte cuantas veces sea necesario para poder entenderlo bueno entonces ahora lo que tenemos que o sea entonces ahora lo que podemos ver es que estamos cada vez más cerca al final ¿por qué? porque ya tenemos la cruz amarilla totalmente resuelta no porque faltan los laterales pero está totalmente formada entonces ahora lo que tenemos que hacer es mirar esta esta arista está bien casada con su centro eso significa esta arista está bien esta no porque verde rojo no naranja verde no y rojo naranja no entonces ahora esto nos sirve para mirar para aplicar el siguiente algoritmo vemos que esta es la única que está bien puesta ¿no? entonces ahora lo que tenemos que hacer es poniendo esta que esta que está bien ubicada poniéndola mirándonos mirándonos aplicamos exactamente el mismo algoritmo el mismo no un algoritmo nuevo subo una vez bajo otra vez subo dos veces bajo no sé si me hayan entendido pero así es el algoritmo lo voy a hacer otra vez para que para que me entiendan subo así así es lo voy a hacer o sea háganlo hasta que se lo aprendan pero yo lo voy a hacer otra vez hasta volver a apuntar los colores subo y otra vez subo listo entonces ahora pasamos al cuarto y último paso que sería la colocación de las esquinas de la última capa y orientación de las mismas cada vez estamos más cerca del final o sea esto ya esto ya esto ya lo resolvemos sin parpadear vamos bueno para las esquinas de la última capa tenemos que tener un poquito más de cuidado por qué porque porque los algoritmos que se vienen son un poquito enredados para aplicar el primero de esos algoritmos para aplicar el primero de esos algoritmos tenemos que darnos cuenta las esquinas que están bien orientadas por ejemplo esta verde amarillo por qué porque aquí verde está su color y amarillo porque es el color de la última capa da igual que las esquinas estén bien o mal orientadas simplemente tenemos que darnos cuenta que en la posición en la que estén tengan los colores del resto del cubo por ejemplo verde amarillo esta está bien esta no porque aquí no hay ningún rojo esta no porque aquí no hay ningún verde y esta no porque aquí no hay ningún azul bueno entonces poniendo esta bueno entonces poniendo esta aquí a la esquina inferior aplicamos o sea aquí aplicamos el siguiente algoritmo subo subo la otra devuelvo 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 como podemos ver las esquinas se han rotado por qué porque antes aquí estaba la roja y la roja ha pasado acá antes aquí estaba la azul y la azul ha pasado acá y antes y antes aquí y antes aquí estaba la verde y la verde ha pasado acá no sé qué dije pero bueno conservando la esquina que está bien puesta aquí como si esta de la invertida la estuviese resguardando así dicho de al dicho de alguna forma aplicamos el siguiente algoritmo el siguiente no el exactamente el mismo pero bueno subo subo devuelvo para quien no entendió puede repetir el vídeo cuantas veces sea necesario para poder dominar perfectamente ese algoritmo o sea sé que es un algoritmo un poco enredado pero pues así es espero que me hayan entendido y espero que estén en la misma situación en la que me encuentro yo para poder explicarles y bueno ahora pasamos al último ahora sí que es el último paso que sería orientar ya las esquinas que tengamos bien orientadas en el cubo bien puestas perdón esta 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 vemos que ya está bien orientada y esta también porque coinciden los colores y además conserva la forma cúbica perfecta pero qué pasa con estas estas no estas no están bien orientadas porque vemos que aunque tienen los colores del del rededor o sea naranja amarillo verde amarillo no están bien orientadas o sea no están manteniendo la forma cúbica perfecta entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el último algoritmo para la solución de este cubo y yo creo que es el más complicado de aprender pero bueno lo voy a hacer despacio me voy a acercar porque este algoritmo es súper enredado o sea se los digo ya bueno aplicamos bajo izquierda subo recupero sin mover el cubo sin moverlo bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero como podemos ver ya se nos colocó esta esquina por medio de este método y ahora sin mover el cubo sin mover el cubo porque si no se les deshace por favor no lo muevan no lo muevan por favor estamos aquí en el centro naranja y aquí nos vamos a mantener ponemos aquí la última esquina que faltaría por orientar que sería esta la ponemos aquí encima de esto blanco que nos ha quedado y aplicamos exactamente en un algoritmo bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero y como podemos ver el windmill cube ya queda totalmente totalmente resuelto y aquí no ha pasado nada así que espero que les haya gustado muchísimo este video si es así den like, suscríbanse para llegar muy pronto a los 100 suscriptores y si es que se puede esta ya va a ser la vez definitiva que va a llegar a los 100 suscriptores porque ya aprendí que un canal que un canal no es para conseguir suscriptores de la noche a la mañana y también aprendí que también o sea y también aprendí que el canal va creciendo poco a poco así que si quieres suscribirte si quieres suscríbete si no no y nada recuerden dejarle un like a este video compartirlo y dejarme un comentario y dejarme un comentario y dejarme un comentario porque después de la publicación de este video voy a estar leyendo comentarios de suscriptores así que no olvides suscribirte al canal como ya dije antes activar la campanita de notificaciones y dejarme en los comentarios que tal te pareció este tutorial y si lo entendiste y si si lo entendiste bien por ti porque yo sinceramente creo que no lo explique muy bien pero bueno si no lo entendiste devuelve el video a la parte que no hayas entendido y yo osea yo con mucho gusto te lo volveré a explicar pero para volver pero para volverte a explicar tienes que retroceder el video hasta esa parte si no no entonces ahora les voy a dar un aviso resulta que el video llegó a los 20 likes el video de ese video osea el el relay y aquí tengo el ají esto es pequeñito pero es súper agresivo osea uff ya me están ya me están entrando arcadas solo de pensarlo yo una vez hice un reto con mis amigos de osea lleve un ají de estos y le hice una broma a un amigo osea así de chiste y resulta que tuvo que ir al baño y se enfermó le dieron gastritis y no se que mas no quiero ni imaginar que mas le dio pero esto osea esto es pequeñito pero súper agresivo así que mañana voy a estar subiendo el video del reto del si te ríes pierdes por si ustedes no se lo quieren perder y por si quieren verme sufrir a mi haciendo ese reto también no olviden que hoy va a estar va a estar reproduciéndose el primer en vivo del canal así que asi que no se lo pierdan mas o menos dentro de unos 10 minutos desde que se suba este video osea en el momento de subir este video tienes que esperar unos 10 minutos para que yo empiece el en vivo asi que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y estar pendientes al en vivo que voy a hacer hoy asi que nada no me enrollo mas que no me enrollo mas que este video va a estar durando mas que el relay de 4 cubos que hice en el video pasado asi que nada AU yo soy cubis y nos vemos en otro video en el video en el video en el video en el video